¡Suscríbete! ¿Convencida lo hiciste? Sí, sí, no había problema. ¿Fue fácil, dolió? No, molesta como cualquier vacuna, un pinchazo. ¿Dónde trabajaste? En la terapia de PAMI-1, soy kinesióloga. ¿Y era necesario, te resultó necesario para seguir trabajando con más tranquilidad? Es otro método de protección, uno más. ¿Los demás lo seguís usando? Sí, sí, las medidas siguen igual en terapia, se sigue protegiendo todo el personal, así que... Ahora arrancamos con esto. ¿Te molesta? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien. ¿Pinchazo fácil? Un poquito, pero no pasó nada. ¿Como cualquier vacuna? Sí, como cualquiera.